Buscar trabajo es también un trabajo, y para poder facilitar la búsqueda acá en la rural se está haciendo Expo Emplio Joven, un lugar para unir a las empresas con los que están en la búsqueda laboral. ¿Cómo ves el mercado laboral para los jóvenes? Está muy complicado, por ahora no veo nada. Me parece complicado, buscan cosas muy específicas en muchos lugares, pero la realidad es que hay muchas empresas que son muy abiertas y que tienen muchos programas de pasantía o part-time que se pueden hacer. La verdad que más o menos, porque te piden en general experiencias o cosas que teniendo 18 años mucha experiencia no tenés. Para muchos es difícil armar el currículum, pero sobre todo también enfrentarse a la primera entrevista. Eso es lo que le queremos preguntar a Inés, que hoy está aquí para poder asesorar a todos los jóvenes. ¿Qué pasa con los que no tienen experiencia? ¿Cuál es la mejor manera de venderse? Una de las claves es que busquen información sobre la empresa, después que chequeen de nuevo su currículum, porque probablemente les hagan preguntas sobre el currículum. Poner hobbies, todo eso suma, sobre todo también para los que no tienen experiencia laboral. El momento clave e incómodo en el cual en una entrevista te preguntan sobre tus puntos débiles. ¿Cómo hay que sobrellevar ese momento? Es importante poder dar una respuesta en la cual uno pueda dar un punto débil, pero a la vez decir qué es lo que está haciendo para intentar mejorar eso.